Invitadas por las autoridades del Hospital de Alies, varias instituciones públicas y privadas participaron de la Casa Abierta por conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes. Exactamente, sí, estamos realizando esta Casa Abierta para hacer énfasis en esta gran enfermedad, para que la gente haga conciencia de los cuidados que se deben tener para prevenirla. Mucha gente que muere por esta enfermedad diariamente. Nosotros tenemos 1.743 pacientes diabéticos en este hospital. ¿Cuál sería la medida de prevención inmediata que las personas deben asumir? Las medidas de prevención son tratar, gracias al gobierno que está implementando desde hace tiempo atrás, este sistema de semaforización en los alimentos. Eso nos ayuda mucho para saber cuántas calorías nosotros ingerimos para evitar no solamente la diabetes, sino la obesidad. Entonces, tienen que tener cuidado, hacer dosificaciones de glicemia cada mes a las personas. Y más si hay personas que tienen índices de, por ejemplo, familiares que han tenido antecedentes de diabetes, podemos tener un riesgo elevado de tener diabetes también nosotros. En el mismo sentido, se refirió la economista María José John Kohn, directora administrativa del IES, sobre la Casa Abierta por el Día Mundial de la Diabetes. Una Casa Abierta, como todos los años, el IES Milagro se hace presente para aportar en algo a la comunidad y concientizar a la comunidad que tenga una buena alimentación para evitar una diabetes. Bueno, esta enfermedad ha cobrado muchísimas vidas diariamente a nivel mundial. Y va en aumento, pero todo depende de la alimentación que tenga la persona. Y aún así, teniendo una buena base de una alimentación, que es un desayuno, podrá evitar una diabetes 2. Entonces, ahorita estamos en eso, en concientizar a la comunidad que tenga un buen desayuno para partir y evitar una enfermedad tan grave que cada vez y cuando va cobrando más vidas. ¿Hay mucho sedentarismo también, economista? También parte de eso el sedentarismo que hay. Pero lo que sí, la Organización Mundial del 2014 al 2016 se va a avanzar en eso, que tenga un buen desayuno, partiendo algo tan sencillo como un té sin azúcar, acompañado de frutas y todo lo demás. ¿Cuántas instituciones participan de esta Casa Abierta, economista? Si quieren unas 10 instituciones, está todo lo que es el MIE, está UNEMI, ECUNEMI, está Cruz Roja, que siempre se hace presente, Club de Leones y un poco más de invitación. ¿Todos Unidos para la prevención de la diabetes? Todos Unidos, ese es el esleman de cada una de las instituciones y como el esleman del IES, todos somos un gran equipo. ¿Para qué? Para poder evitar esta enfermedad que va tan aumento y cobrando vidas y pérdidas humanas. Directivos del Hospital del IES y las instituciones invitadas socializaron lo peligroso que es la diabetes. Vicente Peso, Televilagro.